El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su hija Ivanka y el vicepresidente Mike Pence encabezarán la delegación estadounidense que asistirá a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México. Así lo confirmó el mandatario estadounidense a reporteros durante una visita a Mississippi la tarde de este lunes horas antes, Marcelo Ebrard, propuesto como próximo canciller, detalló que enviaron invitación a 142 personalidades estadounidenses, pues hubo quienes solicitaron asistir al acto. La delegación estadounidense estará conformada por gobernadores y senadores, diputados locales, entre otros. ¿Feremos a Ivanka Trump en toma de protesta de AMLO? El futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comentó que espera la confirmación de la hija y asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre. ¿Va a asistir Ivanka Trump a la toma de protesta? Cuestionan a Ebrard. Sí, todo es posible, si ustedes me permiten, en cuanto tenga la confirmación se las hago llegar, anticipó afuera de la casa de transición, aseguró el futuro secretario de Relaciones Exteriores. ¿Te puede interesar, cuándo tomará posición el nuevo presidente de México? Anteriormente, había asegurado que ni siquiera estaba contemplado Donald Trump entre los invitados porque ya tenían conocimiento de su participación en el G20. Sin embargo, hoy dijo que no está descartado. Nosotros no lo descartamos, pero sabemos que va a estar en Buenos Aires, declaró. Te puede interesar, en tres meses. Popularidad de AMLO disminuye 9% por otro lado. Ebrard Casabón adelantó que exhortará a Estados Unidos por que o se cierre la frontera entre ambos países, luego de que Trump amenazará con impedir el paso de manera permanente si la caravana migrante no regresa a sus países de origen. Esperemos que logremos que eso no suceda, nos tendremos que esforzar para ello, ahora que ya estamos en el gobierno el día 1, de diciembre, sostuvo.